Sí, ahí les mando un saludo a todos los cubanos dentro y fuera de la isla. Señores, en el único lugar del mundo donde una protesta pacífica se detiene a base de golpes es en Cuba. Eso no pasa en otro lugar del mundo. Pero ustedes no tienen cara, sabiendo que el pueblo no los quiere, no se acaban de ir de ahí. Están gobernando a la fuerza, llevan años gobernando a la fuerza. La muestra más clara es que en todo rincón de Cuba la gente protesta en contra de la dictadura y la dictadura lo que hace es apretar un poco más la mano. Bueno, yo me pregunto dónde se van a meter toda esta gente, incluyendo el famoso guerrero cubano que de guerrero no tiene nada. Cuando llegue la hora de la verdad, vamos a ver dónde te vas a meter y vamos a ver dónde está realmente el guerrero que tú llevas dentro. Esos abusos que ustedes cometen ahí con ese pueblo, un pueblo que está básicamente hambriado, un pueblo que no tiene comida. Esos abusos no tienen perdón. Una de las cosas que es notable es que los militares están fuertes y están comidos y dan golpe. Se ve que van a gimnasio, se ve que van mucho a gimnasio y que comen un poquito mejor que la población. Denle un chance a los cubanos americanos aquí que están comidos, que vayan allí para que ustedes choquen con ellos frente a frente, para que vean lo que les va a pasar, son unos abusadores, son unos dictadores. Están en el poder a la fuerza, pero la hora va a llegar. Abajo la dictadura, libertad para el pueblo de Cuba. Abajo la ludica. Abajo laementa de Cuba. Vierte la castaza de Cuba. Amén. HACERpie달 de Cuba.